Antes de comenzar este video les quiero mostrar esta linda página que se llama CD Covers la cual ustedes pueden usarla para comprar Windows, licenciar de antivirus, juegos y muchas otras cosas por ejemplo aquí, Microsoft Windows 10 Pro, vamos a comprarlo, ya que está bastante barato así que con el código de promoción que nos dan al registrarnos, lo solicitamos y nos dan un lindo descuento ahí lo podemos ver y también podemos comprar con Paypal, Bitcoin, Visa, Mint, entre otras cosas una vez que tengamos nuestra Key, vamos a activarlo, solamente hacemos clic en activar Windows ingresamos la clave que nos llega a nuestro correo y listo, nuestro Windows está instalado totalmente seguro así que, ¿qué les pareció? Echenle una mirada Bueno, bueno cabros, ¿cómo están? Y sean todos ustedes bienvenidos a esta nueva edición de Reconocer aquí haciendo... ¿regalos de suscriptores? Oye, yo pensé que esta sección, pensé que había muerto de hecho porque obviamente no había llegado nada creo que hubieron varias solicitudes de regalo pero dije, bueno en realidad no me quiero exponer tanto por esta cosa del bicho y bueno, así estaba botada esta sección y bueno por el chat de Twitch, una vez alguien me contactó sí, tengo Twitch, a los que no saben, ya, ya, alguien me contactó por ese medio y dijo, te quiero enviar algo como agradecimiento, lo que haces y todo el tema y bueno, esto llegó hoy a la puerta de mi casa, de hecho hace un ratito esto nos lo envió nuestro amigo Felipe Cáceres ¿Cáceres? Sí, exactamente, Felipe Cáceres la verdad no tengo idea de qué es lo que será, el socio envió todo pagado directamente de Calama a ver, salió, ojalá que no lo haya salido, muy caro pero compadre, de verdad, muchas gracias hoy día me llegó una notificación ahí de los tíos de Starkent diciéndome oye, vamos para tu casa, bueno, así que reciba la vea así que, bueno, llegó a la casa esto ¿Qué les parece si vamos a ver lo que es? Aquí tengo esta tijera para adentro y sí, soy zurdo después los cabros me dicen, ah, pero, pero ¿cómo? el pinche rincón del zurdo Abre luego la wea, kidwani Es raro, bueno, hay gente que piensa que los zurdos no existen, bueno bueno, vamos a intentar abrir esto, lo voy a ir cortando a poquito porque no quiero dañar nada es como raro, porque es como si hubiese muchas cosas adentro a ver, vamos a ir bajando por ahí Aguanta, a ver, a ver, tiene una tinta rara esto no sé lo que será porque se sienten como cajas, bolsas se sienten como de todo un poco WTF ¿Qué es esto? Bueno, vamos a ir con esto porque, miren, hay hartas cosas miren, miren, a ver, no sé si la cámara está enfocando ¿Qué es esto, weón? Tiene un diseño raro A ver, vamos, vamos a meter las mijeritas espero no cagarla Oye, está interesante ¿Qué carajo es esto, weón? Estoy más metido que con la led de colombiana, weón con todo respeto a mi amiga colombiana, weón, que también A ver, pero quiero ver qué es esto Viene como todo tan ultra bien envuelto Es como un paquetito Un paqueterón ¿Pero qué es? A ver, me siento como pendejo en Navidad, weón De verdad, hace rato no sentía esta sensación ¿Qué dice aquí, weón? De hecho, es como... Es como... Directamente es un regalo, es como un regalo de Navidad A ver, vamos a ver ¿Qué dice? Feliz Navidad Familia Cáceres Para Cagadita chica Cagadita... Oye, perro, yo soy la cagadita A ver Hay algo acá adentro Y tenemos aquí un controlador Bitfenix Un controlador Bitfenix No sé si lo alcanzan a ver Es un controlador RGB Bitfenix Este controlador, yo he tenido uno de estos antes Pero es un controlador algo distinto Es un controlador de estos que, de hecho, tiene su botoncito aquí Apretá ahí el botoncito Y el controlador le cambia los colores, el RGB y todas las funciones a los ventiladores Pero, no sé Me resultó interesante verlo ahí adentro Vamos a irlo dejando por acá al ladito Voy a ver si hay algo más por aquí Hay un picadillo de papel ahí Así que lo vamos a dejar ahí Muchas gracias compadre Vamos a seguir viendo ¿Qué se nos trae? A ver Tenemos otro paquete aquí Que es como si fuese Llegado por AliExpress No sé Se nota que viene Viene desde otro lugar del mundo ¿Qué tendrá que ver con lo anterior? Tenemos unos cables aquí Miren esto Creo que la cámara está enfocando bien Miren esto Son como unas conexiones raras Estas conexiones ¿Para qué servían? No recuerdo muy bien Pero este cable Podría llegar a ser unas interconexiones bastante raras con esto Es como más Es más como de electrónica quizás Me dizca que estas cosas se las he visto al Zico O al canal del Kings Por ahí Creo que las he visto por algún lado A todos estos Saludos para el Zico Que nos puede estar viendo Y a Kings Overkill Que es un grande Que se pasa siempre por Por mi canal Así que compadrito Un abrazo grande Y bueno Vamos a ver que hay Ventiladores Ventiladores Es un ventilador RGB Bitfenix De hecho Puede ir Bueno Debe ser por ese Que igual trae Este controlador Acá al ladito Aquí tenemos Este lindo Ventilador Bitfenix Ya Con su cablecito Y todo el tema Aquí tenemos Otras cosas Unas cosas Con el Master Es como que El socio me mandó Todo el kit Para montar Algo con RGB Bueno De hecho Está interesante Compadre Yo creo que Lo vamos a usar En algún armado Así como enchulando Un PC ultra viejo El PC viejo Más bonito de la historia Bueno Y le ponemos RGB y toda la cosa Y de hecho Después lo dejamos ahí Como centro de mesa En el patio de la yola Puta que quedaría Bueno Aquí tenemos Más cables Hay una gran parte De cablerío aquí Ahí tenemos también Este es un Es un controlador Igual para Los mismísimos ventiladores Se parecen mucho A los controladores Bitfenix Que vienen Y aquí tenemos Otra cosa Tenemos esto Que es USB Pero no sé Que será Aquí Aquí se que me pillaron Miren A ver Bueno Me voy a intentar Acercar la cámara Para que ustedes Lo vean Porque es algo Muy pequeño A ver Vamos a intentar El guante De mi mano Se nota demasiado Saca Esa pinche mano Gorda del canal A ver Por ahí Ahí está Mirenlo Contemplenlo Tiene un botoncito Incluso No sé Que será Que será Que se ve Una cheneta Así que Bueno Lo vamos a dejar Por aquí Me da una gana De convocar Al psico Que venga Y decirle Oye Cabrón Mierda Ven para acá Y hacemos Algún experimento Y bueno Aprovechando Que estoy aquí Aquí viene otra cajita Ahí Cajita del pinche Color Master ¿Ya? ¿Y? ¿Qué es lo que trae? Bueno Aquí tenemos más cables Es más cables De hecho Viene más de lo mismo Es exactamente lo mismo De la otra cajita Así que compadre Muchísimas gracias Lo vamos a dejar por aquí Voy a intentar Enfocarme de nuevo Ah Bueno Creo que No quede tan ultra enfocado Como adelante Pero me puedo acercar Un poquito más Sin Ojalá Caerme de la silla Bueno Ya Vamos a ir dejando Estas bolsitas por aquí Las voy a ir dejando Acá abajo Se despertó el cat Batman Ocho mal Miren Están los dos hueones aquí Están mis dos gatos chicos Metí aquí ¿Qué es lo que pasa acá? Y llegó Miren esto cabros Miren esto Ah El cat Esta es la vispa Esta es mi gata Carey Por ahí el lindo el gatito Es una mamona Le encanta el cariño A la yegua Y el Batman anda cuidando Por ahí Está echado Ya se echó de pan Llámara que ahí Vaya a dormir aquí Ya Vamos a seguir con esto Le paro el cat Hace rato no salía un cat En el canal Ah Y mis gatos La gata blanca Y el negro También obviamente están Solamente que mi gata Paraca Siempre sale Tenemos Otra caja Weón De verdad Te la está inventando Porque Te nota que es un regalo Más producido De hecho Vienen varios paquetes Así como este Vamos a ver lo que es La idea cabros Es de todos Este tipo de cosas Usarlas en videos futuros Como anteriormente Los hemos hecho Por ejemplo Los reviviendo Dinosaurios Y ese tipo de cosas Han salido directamente Desde las dos Naciones ¿Qué es esto weón? ¿No era una caja de cereal ¿O sí? Directamente Para el desayuno No creo que tenga cereal Adentro Es que weón Yo digo Así como weón Pero Una vez me llegó Una caja de galletas En esto Y no estoy Exagerando Nunca se sabe Nunca hay que Desprestigiar Un regalo De suscriptor Weón Jamás Pero me llama la atención A ver No Esto no es cereal Porque viene Viene pegado Aca Me pongo a quedar Con una rica gana Como un buen Chocapica Jejeje 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 Vamos a abrirlo A ver que los trajo el socio A la mierda Weón Oye Esto Al psico Le encantaría Weón Puta al psico Cabro culiao Weón Te voy a mandar El link De este video Para que lo veáis Weón Chame mierda Weón Bueno Es comprensible Que no quiera venir Por el tema Del virus Y toda la cosa Miren esto Cabros Tiras LED Con RGB Incluido O sea Se nota que Está usado Porque se nota Que tiene el pegote Y todo afuera Pero esto Se puede reutilizar De hecho Podríamos hacer Un adorno especial Es que Saben que Yo próximamente Lo que quiero hacer En el canal Forrarlo todo Con esta cosa Con espuma acústica Y también Poner RGB Así que Esto puede ser Un proyecto Muy interesante Gracias a ti Compadre De hecho Se puede Se puede ¿Cómo decirlo? Se puede Adelantar Este proyecto Así que Compadre Muchas gracias Esto es una tira Totalmente RGB De hecho Usa de su conector Acá Por RGB Interesante Buenísimo Bueno Me mandaste un regalo Muy Pero muy interesante Es para cagar Aquí tenemos Conchetumare Un remedio Toma para que te cures De las nalgas caídas Pinche rincón A ver ¿Qué es esto? Tenemos Lo que Hay un cablecito Adentro Pero que clase De cablecito es Creo que voy a ir Dejando los papeles Aquí en el piso Después voy a ordenar Todo después de grabar Bueno Aquí tengo Un cable De audífonos Si ustedes lo pueden ver Ahí Es un cable de estos Que ¿Cómo es llamada? Como que Convertida la señal No recuerdo el nombre técnico Pero la cosa es que Tú simplemente conectas Tus audífonos Y para que tengas salida Tanto de audio Como para micrófono Yo creo que se entiende De esa forma Si le digo Omidireccional Direccional Toda esa mierda Si la digo De una forma demasiado técnica Nadie la va a entender Prefiero que la entiendan todos Un cable Para sonido Y el otro Para micrófono O sea Audiculares Y el otro Micrófono ¿Ya? ¿Se entiende? Ok Bueno Vamos a dejar para aquí Aquí no hay nada más Y aquí viene Un pequeño Adaptadorcito Muy pequeñito A ver Vamos a ver Oye No te rejuñe en la silla Conchito Me porta un huevo A ver ¿Qué tenemos acá? Ya tenemos un Esto es un adaptador de corriente Puede que sea Para algo relacionado Con el RGB Puede ser Puede ser Puede ser Viene ahí en la misma caja Nunca se sabe Vamos a ver Hay más cosas por acá Aquí tenemos un mouse Es un mouse De estos Un mouse óptico Marca HP Cabros Esto no se va a calentar Como tanto Como para lanzarlo con un mouse Pero igual Pero igual A ver ¿Qué más tenemos acá? Estoy súper intrigado Con todas las cosas Que me han mandado ¿Qué más? Ah ya sí Ya estoy callando Miren Miren esto Este adaptador Va conectado a esto Y lo otro Va a la tira RGB Oye ¿Qué pasa si lo conectamos? No explotará la casa O no? A ver O es Ah no Otro conector Pero aquí Trae esto Esto está Interesante No Yo creo que Esto lo voy a hacer Como un proyecto aparte Vamos a hacer un video Aparte Instalando todo esto De hecho yo creo Que quedaría Muy bueno Compadre Te las mandaste así Félicamente Vamos a hacer un proyecto Aquí en el canal Vamos a poder Vamos a dejar el canal Así como el del Mario Que está transmitiendo ahora Y tiene su pieza Llena de RGB Y cosas así A mí yo no tengo Nada contra el RGB De hecho lo encuentro Súper interesante De hecho Lo encuentro llamativo Conozco a varias personas E incluso amigos Youtubers Que no les gusta el RGB Por ejemplo Mi amigo Guillegami No sé si estará por aquí Por ejemplo Mi socio Odia el RGB No le gusta Prefiere que la cosita Este más apagadito O con algún efecto De respiración Muy piola ¿Ya? Pero a mí yo no le tengo Ningún rechazo al RGB O sea No lo encuentro La taba maravilla Al mundo Así como Ah RGB Si no tiene RGB Mi PC no es PC no No es tan así Tome para que se enrolle ¿Ya? Pero La verdad Lo encuentro Reinteresante Ya Vamos a seguir Hay otro cable De acá Y aquí tenemos Otro cable Esto es un cable Es un cable Como si fuera un Es como un alargador De audífonos Es como si fuera eso De hecho Trae Trae El mismo grosor De cable Cash Bueno ¿Qué mejores regalos Te estáis mandando? Y eso no es todo De hecho Hay mucho más Vamos a ver De hecho Hay un regalo Más largo ¿Qué será? Un Un dildo Para el negro ¿Qué es lo que se llama? Ya a ver Vamos ahí Después de este regalo Largo Yo sé que ustedes Lo quieren ver Vamos Vamos Oye no No es largo Solamente grueso ¿Qué será? No Vamos a ponerme Un poco más Family Friendly Para Para que Después no me alegre El pinche rincón Deja decir Tantas groserías Que no venlo Con mi hijo El chico Recuerden Esto es un canal Para adultos Está catalogado así Desde los inicios Y por esa razón Soy algo chucheta Ya Ustedes me conocen Ya A ver Vamos a ver Que hay aquí Miren esto Creo que ya lo mostré Un paquete interesante ¿Qué puede ser? ¿Será Un Un paquete Con palitos Para anticuchos? ¿Qué es esto? Esto es Es raro Para un muerto A Steve Le enviaron Un muerto Conche Tu madre Sería Para la cagada Es que Bueno Hay tela De ropa O sea O puede ser Que simplemente Esto Este Envolviendo Algo Para protegerlo Creo que sería Como lo más Lógico O esta tijera Que me ha servido Yo dije Chuta No tengo mi cortacartón Acá Pero Tenía esta tijera Que me ha servido Demasiado A ver ¿Qué hay aquí Entre medio? Ajá Sabía que era algo así Debajo De esa Polera De De liceo Escuela No sé lo que será Pero es como Una polera Del liceo De alguien Venía Este teclado Ahí tenemos Cabros Teclado Lo podríamos Limpiar Y revivir Sinceramente No creo que esté malo No sé si tendrá Vestigios De algo más Pero Con todo respeto A ese buen Suscriptor Muchas gracias Por el regalo De hecho Estos teclados Aunque no lo crean Yo estas cosas Que siempre me regalan Yo siempre Les doy un uso Sobre todo cuando estoy Testeando equipos Por ejemplo Ya si hay que Testear cosas Armar un PC Para testeos Y cosas así Utilizo esta clase De cosas Generalmente Utilizo casi Todo lo que me mandan Es cuático Y las cosas Que son demasiado Como electrónicas Y todo eso Le digo al psico Oye ¿Queréis venir a buscar Un par de cosas? Hay varias cosas Que te voy a interesar Y el hueón viene Todo estaciado para acá Bueno cuando podía venir Y el hueón Trabajaba todo Y se llevaba Millones de cosas Y el hueón Se ponía a hacer Experimentos En su casa Así que Todo lo que mandan En realidad Lo usamos Por 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 muy basura Que incluso algunos Lo puedan tomar Porque hay personas Que dicen No Te mandan pura basura Para mi No es basura De hecho yo Solo agradecido Con todo lo que me mandan Cabrón De verdad Espérense Hay algo aquí adentro No lo había visto Hay una Tarjeta A ver La voy a leer acá Eh Bueno Ustedes saben Que mi lexia Me juega en contra Y mi comprensión Lectora es como el orto Dice Hola tío Steve ¿Cómo está? Espero que bien Aquí le mando Una caja Para que usted Eh A ver Para usted Tiene Eh Tiene nuevo y viejo Gracias Por enseñarme Todo lo que sé Y por motivarme A estudiar Ingeniería Informática ¡Calla! ¡Papadre! Un honor para mí Motivarlo señor Eh Lo agradezco Eh Todo Lo que A ver Bueno La letra aquí me fue a la mierda No No la entiendo tanto Papadre Eh Gracias por todo Y Eh Y que aparezca en el video Algo así Dice Algo así La parte final No la entiendo socio Dice Atentamente Felipe Cáceres Torres Saludos desde Eh Calama Coloma Y va a decir ¿Quién vive en Coloma? ¿Quién vive en Coloma? Cuando me dicen Yo me motivé contigo A hacer tal cosa Y Y yo que como Bueno Bueno Sí Yo simplemente hago Videos para Entretenerme Y aprovechar de enseñar Algo Pero que Lleguen cosas así Como Guau Para mí Les juro Es una cagada Porque es algo Que yo no me espero ¿Ya? Y estas cosas Para mí tienen un gran valor Así que cabros Felipe Muchas gracias Motive a ser más compadre Usted va a ser el mejor De su generación ¿Ya? Vamos a poderle vuelo Y aquí Está la caja más grande De todas No sé lo que será Vamos a Irmírnos Chuf Bote la tijera Ya Casi cae la tijera No es casi Bueno Vamos a abrir esto Ahí con la mano A los centros Nomás Es una caja de zapatos Pero obviamente Te da algo adentro ¿Qué es? ¿Lo que será? ¿Qué es lo que será? Bueno Viene sellada Vamos a aplicarle La tijera Y vienen Cosas adentro Vienen Cajas adentro Viene todo Muy bien envuelto Te dedicaste Mucho A este regalo Así que Gracias totales Pero acá hay algo Que me llamó la atención Que está volteado Y es un procesador Pasa todos los días Pero hay uno Uno así Joder 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 Pero weón Queden bien Un AMD Ryzen 3 2200G Como regalo de suscriptor Yo quiero pasar la caja Muchas veces me han hecho Regalos así Recuerdo cuando Había un socio Que no recuerdo exactamente Bien su nombre Pero me enviaban Placas Madre Todo No sé No sé qué decir Me llevo hasta Sentir hasta un poquito mal Cuando me envían cosas Que a ustedes Sí les podría servir Bueno De verdad Espero compadre Que tú tengas Una buena situación económica Y que no sé Y que hayas tenido Este procesador antes Y después te actualizaste Y estás feliz Con tu nuevo tarrito Así que compadre Te invito a comentarme Allá abajo en la descripción Que PC tienes ahora Yo verdad Me gustaría saberlo Ya Muchas gracias Por este Ryzen 3 2200G Vamos a intentar Hacer un video Con esto Un video interesante Porque es un procesador Que trae Excelentes gráficos Integrados Y es un muy buen Procesador Es un buen Procesador A mi me gusta De hecho No le testeo jamás No le testeo jamás No tengo cara Para decir que Es la raja Pero sé Por medio de otros canales Que debe ser muy bueno Así que compadre Gracias Finitas De verdad No sé cómo agradecer Bueno Bueno Vamos a lo otro Vamos a ver ¿Qué más me envió? Esto es para la cagar La puta madre Me han pasado Curas cosas Que me han dejado Para la cagar Es como que He estado así Desde sorprendido Hasta excitado Hasta para la cagar Literal Bueno Vamos a ver Qué llegó en esta caja Bueno de verdad Es como si estuviera De cumpleaños De hecho Incluso Casi es mejor Bueno cabrón Vamos a abrir Esta siguiente caja ¿Quién nos traerá la caja? Pero de verdad Espero que la batería De la cámara No se acabe O algo por el estilo Porque me voy al carajo ¿Qué tenemos acá? Entonces me da la impresión De que tú te intentaste Montar algo Con RGB Algo así como muy lindo Pero por alguna razón No lo hiciste O te arrepentiste ¿Qué tenemos aquí? Tenemos Altos cables No Son ventiladores Son Bitfenix Miren Aquí tenemos Ventiladores Con RGB Bitfenix Y están en perfecto estado De hecho Se nota que tienen Poco uso No están nuevos Pero Tienen poco uso Se nota por la cantidad De polvo Que está De hecho aquí Creo que ya no hay nada Solamente hay unos Hay unos papelillos No aquí no hay nada Así claro Ahí solamente hay papelillos Y mira Los gatos Están en la pasta acá Están todos enrollados Entre los papeles Bueno yo creo que Al final del video Lo voy a mostrar Así que me acuerdo Compadre muchas gracias ¿Qué es esto? Miren esto Se siente pesado O sea no Un pesado Pero tiene un peso considerable Es mucho más Que los dos ventiladores juntos Viene bastante sellado Felipe se tomó De verdad su tiempo Para hacer todo esto Me sorprende Cabro yo sé que Hay muchas personas Que me han intentado Enviar cosas Y yo no he podido responder Porque ustedes saben Se me escapa La gran mayoría De los mensajes Yo sé que Ustedes me envían Y me envían Y muchos se enojan Porque no les puedo Responder sus mensajes Es que literalmente Se hace imposible Como les he dicho Me llegan Bueno 500 mensajes diarios Y no estoy exagerando Recuerden que es un canal Que está creciendo rápido Sobre todo últimamente Donde estoy subiendo videos Más seguidos El canal empieza A subir mucho más rápido Hace un par de días Solamente Había hecho Cumplir los 500 mil suscriptores Y ahora ¿Cuánto? Lleva como 520 mil la próxima De hecho todavía No termino Hacer videos De los 500 mil Irresponsables De mierda Y bueno cabros ¿Qué hay aquí? Tenemos dos Lectoras De DVD Para laptop Hasta sinceramente No sabía que hacer con ellas Tengo varias Pero algo se puede hacer Algún proyecto Psico Ilumínate Conche tu madre Y dime Pinche rico No hagamos eso Una Daría bueno Bueno Pero siempre se puede hacer algo Siempre se puede hacer algo Vamos a botar Los papeles Ah que trate Tenía usted Ya A ver Miren esto Tenemos un control Remoto Bueno aquí El socio Me envió todo el kit Para poder iluminación RGB Todo Ahí está Ahí está El controlcito Así que bueno De pasarte Muchas gracias A ver ¿Qué más tenemos acá? Tenemos un adaptador USB A un dual PS2 ¿Este? Sí es PS2 Un cable para Para lo que es Mouse y teclado Por interfaz PS2 Un poquito más Antiguo Pero Pero que sirve todavía Y aquí ¿Qué habrá en esto? Aquí tenemos una tarjeta wifi De laptop Se nota un carajo Pero Es bastante pequeña De algo sirve De repente Esos refuestos Así igual sirven Es raro Pero yo al menos Si los uso A ver Aquí tenemos Un cada cajita chica Por la dimensión Estoy cachando Que es RAM Estoy viendo Que es RAM Bueno quizás Me vaya a equivocar Quizás no sé Sea una bicicleta Y te voy a A ver Vamos a Vamos a cortar esto Tiene bastante cinta Scotch No sé como le quieran decir Le trae bastante Bien sellado Y justamente Es memoria RAM Memoria RAM Justamente Memoria RAM De laptop RAM Sodin A ver Tenemos una memoria De 2 gigas Bueno Muchas gracias Por esta Porque de hecho Yo justo estaba Pensando en comprar Algunas por ebay Porque quería hacer Un proyecto Con el note ese Que me Que me vendieron Por 10 dólares Y le quería potenciar Su memoria Así Compadre Con esto Me ahorras Toda la compra Otra más de 2 gigas Aunque no sé Si es DDR2 O DDR3 Ah Estas son DDR3 Y esta Una Esta creo que es DDR2 Pero es de 1 giga Y esta de acá Esta es de 2 gigas Esta me va a venir Que paro Me va a venir muy bien Compadre Muchas gracias De verdad Un excelente regalo Excelente Vamos a ver Lo que trae El último paquete Vamos a ver Lo que trae Este envasecito De las socios Es una placa madre Parece Es una placa madre Pero De laptop De laptop A ver Vamos a sacarla Con cuidado Si Porque no la quiero cagar Si justamente Oye Barra Conchito vale Deja de las pillantes Y con la La silla Lleva Una silla gamer De género Y el culi anda Y ahí se enrolló Encima de la silla Ahí Ahí está mejor Claramente Es Es una placa De nocle Estas cosas Aunque no las crean También sirven Se pueden revivir Si es que En el caso De que estuviera muerta De hecho Me dijo que está viva Oye ¿En serio? ¿No? ¿Quién sabe? A ver Viene con su procesador Integrado ¿Saben qué? Siempre he tenido la idea De hacer un proyecto De hecho Tengo todos los materiales Para hacerlo Un proyecto De montar Una de estas placas Madre En un gabinete De escritorio Y ponerle Refrigeración líquida Doble Tanto al procesador Como a la gráfica De hecho Tengo todos los materiales Pero no lo he hecho Porque lo iba a hacer En colaboración Con el negro Con el cico Pero No ha salido Simplemente No se ha dado La oportunidad ¿Ya? Pero En algún momento Carlos Mira Es una placa Bastante interesante De hecho Trae Ranuras DDR3 Desconozco Cómo Casi estará Buena o mala Trae un procesador Integrado Mira Es una placa Es una placa Que es de Primera generación De primera generación De hecho Trae un procesador Intel Core i3 370M 370M Recuerdo que una vez Yo me compré Uno de esos Proces en Ebay Para actualizar Mi viejo PC Y Me lo eché Pero eso fue Hace muchísimos años No sabía muy bien Lo que hacía Pero bueno La caguemos Pero estas Estas placas Soportan hasta Procesadores i7 De primera generación De hecho Me tiene que llegar uno Porque tengo un proyecto De actualizar Una vieja laptop Que tengo por ahí Para 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 darle Alguna vida De hecho Todavía está buena De hecho Me la regaló Un suscriptor Me dijo Tengo esta Esta laptop Nadie la usa Y en realidad Está mala La estuve revisando Y la reglé Bastante fácil Y bueno Está re bien Solamente que es Un Pentium Dual Core Y bueno Este sería El último regalo Cabros Que puedo decir Me gustó mucho Me gustó mucho Compadre Un 7 Muchas gracias Por tu regalo De verdad Lo aprecio muchísimo Y también Aprecio mucho El gesto De todas las personas Que me han querido Dar cosas Incluso Me he topado Hasta con comentarios De personas Que dicen Buta Te tenía esto Para darte Y nunca me respondiste Así que lo vendí Cabros A todas las personas Que les pase algo así Cabros Si no respondo O algo Vendan sus cosas Yo les agradezco mucho De verdad Muchísimo Que me quieran Dar algún regalo Pero bueno Creo que la grabación Se había cortado Por alguna tontera De la cámara Y bueno Como les iba diciendo Cabros Si eso Si eso Que ustedes me quieren dar Les puede generar Un bien económico A ustedes Véndanlo Véndanlo Véndanse loquitas Dinero que no tienen Así que Bueno Yo voy a estar eternamente Agradecido Solamente por la intención Así que Cabros ¿Ya? Discúlpenme de verdad A todas las personas Que no lo había podido responder De verdad Discúlpenme De hecho pronto En algún momento Le voy a decir a alguien O a varias personas De mis amistades Más cercanas Oigan Me ayudan a responder Correos o algo Porque Como he dicho antes Incluso He perdido Buenas ofertas De marcas De De trabajo Entre otras cosas Pasa Pasa Y mucho ¿Ya? Y bueno cabros Yo creo que Eso sería todo por ahora De verdad compadre Felipe Te mando un fuerte abrazo Para ti también El cat anda hueleando Y están peleando Abajo de la cámara Si me botan la huelea Esa es culpa de ellos Así que Bueno cabros Eso sería todo Les mando un fuerte abrazo Para todos ustedes Cuídensela harto Y nos estaríamos viendo En el siguiente video Chao pescado Jota que bueno Que terminaste tu hueá Conchito Ahora déjalo salir A cagar Ya Chao Conchito No fue Ya huele Chao 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 Gracias.